Si tu vienes podemos sentir mas frio La piscina baby no necesitamos toallina Si tu vienes podemos sentir mas frio La piscina baby no necesitamos toallina Si tu vienes podemos sentir mas frio La piscina baby no necesitamos toallina Si tu vienes podemos sentir mas frio La piscina baby no necesitamos toallina La piscina baby no necesitamos toallina